Ya acá está, como todos los viernes. Bienvenido a Yolini. ¿Cómo andas, amiga? Bienvenido. Bueno, ya hace unos días, pero sí. Bueno. Estamos prontos, arrancamos. Feliz vacaciones a Pablito, nuestro director, y a Rodrigo. Beso grande, que disfruten mucho. Arrancamos. ¿Estamos prontos? Vamos. Tres, cuatro, y... Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes Las repasamos Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes Las repasamos Estoy enloquecido, el tambor, las penas apagan Que viva el candombe, el Uruguay y nuestras llamadas Yo despido y es un honor, llevo una bandera Que no sople el viento, por favor, termino en Rivera Sale usted en comparsa, siempre está con chicas hermosas Gracias A esta altura Marta debe estar recontracelosa Marta sabe bien que le soy fiel Y a ella me entrego Y que no levanto sabe bien Ni a un gramillé Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes Las repasamos También Orsi se quejó una vez del asunto este De que la boleta para él no sea color celeste A eso ya una vuelta los del Citi se han encontrado ¿Qué pasó? Ya pidieron que la selección juegue de rosado Fernando Pereira ya asumió del FA ex presidente Dijo que es un logro a festejar con toda la gente Primero a brindar con los del PIT Que son mis hermanos Se acordó de Audala y corrigió Mejor no brindar Son las noticias que van pasando Como hoy es viernes Las repasamos Para 2030 en Uruguay se confirmó el dato ¿Qué pasó? ¿Qué dato? Hacer una sede del mundial sigue candidato Jugadores en actividad de hoy habrán pocos El que capaz sí podría jugar Es Abreu el lombo Valentí con Pedro por la red Se insultaron fieros Fieros, fieros Se dijeron nabo Entre los dos Los dos camorreros Y ahí saltó el Pepe y se quejó Porque no es son gato Lo de nabo es mía Por favor Lo sigan plagiando Son las noticias Que van pasando Como hoy es viernes Las repasamos Metro Goldwyn Mayer Ya prohibió la pantera rosa Ahora los del sí Van a tener que ver otra cosa Tengo una propuesta Que va a ser mejor que la de este ¿Cuál? Para mí tendrían que poner Al pato celeste No, Monté Pero celeste es la otra también La otra papelera Ah, lo de los otros Claro Tengo una propuesta Que va a ser Éxito cantado A ver Para mí tendrían que poner Al pato rosado De cuara y mi encina Suenan hoy Los viejos tambores Llegan hasta el África Ancestral Sus lonjas y honores Con orgullo muestran Su pasión Y el tambor desfila Portando el legado Que dejó En mi boca chila A disfrutar Que el fin de semana Sea genial Venda el perro Saca el perro A pasear Vamos con Catalina Para cocinar Uruwajoma Uruwajoma Uruwajoma